Hoy el programa está al aire, se está emitiendo, no sé si lo ves, pero... ¿Qué te sucede, no? Sabiendo que se está emitiendo el programa en donde a vos te sucedió esto. Mira, para serte sincera, me cuesta muchísimo ver el programa. Me cuesta mucho porque me veo en esas situaciones con Juan, me veo... Me veo ahí expuesta y digo, ahí... Date cuenta que no, o sea, y veo cómo fue paso a paso manipulándome y llevándome a un lugar de estar sometida ante él, ante su voluntad y que me siento terriblemente mal, me cuesta, me da vergüenza verme. Lo miro sola en mi cuarto, simplemente ahora para estar atenta y tratando de recordar más momentos, porque en mi cabeza hay un bloqueo muy grande, o sea, fue muy choqueante lo que viví. Fue muy difícil y también la gente juzga y uno transita las cosas de la manera que puede, de la manera que puede. Mucha gente tal vez se ha preguntado por qué no hizo la denuncia antes, o hoy estamos viendo el programa y mirá, está sonriendo. ¿Qué te pasa cuando escuchás esas voces, no? Tan lejanas a la realidad. La verdad es que duele, duele mucho el pensamiento ajeno y la opinión ajena, porque no se dan una idea de lo mal que la pasa a una víctima, por todas las cosas que transita hasta llegar a eso. ¿Y los psicólogos del programa? ¿Qué rol cumplían? Los psicólogos los podía pedir el participante. La verdad que la primera vez que tuve sesión con la psicóloga fue cuando pasó esto, que yo se lo comunico a la productora, a Flor, pero en realidad imagínate que yo logro contarlo porque la productora Floppy me sacó del contexto y me dijo, bueno, Flor, contame qué es lo que pasó, porque estamos viendo cosas raras y te quiero ayudar, contame. Y ahí es cuando yo tenía un poco más de confianza con ella y le pude contar con mis palabras lo que me había pasado esa noche y fue terrible. A mí me costaba mucho también ponerlo en palabras. Por parte del canal y de la productora, ¿también te sentís apoyada, te sentís cuidada? Sí, hay algunos productores que de manera particular se han brindado conmigo y me han mandado su cariño y su apoyo porque compartieron ahí adentro conmigo, mismo mis compañeros y sobre todo, bueno, agradecía con la gente que está ahí, que me está brindando su cariño, su contención, mismo, bueno, en LAM el otro día que hablaron con tanto respeto, con tanta empatía sobre lo que me sucedió. Para mí eso vale muchísimo porque es una situación sumamente delicada. Y imagínate que el día que ustedes mostraron la denuncia, yo lo estaba mirando conmigo. Bueno, sí, es un momento muy duro. Yo lo estaba mirando con mi mamá, con mi hermano y... Y claro, yo tal vez nunca le pude expresar en profundidad todo lo que había pasado y como que ahí se iban enterando de tantos detalles que a mí me costaban tanto contarlo. Y ese día fue durísimo, fue durísimo. Como ver en boca de otra persona lo que a vos te sucedió fue muy duro, pero al mismo tiempo hoy me siento liberada de que pude hablarlo, de que pude contarlo y de que tome esa valentía porque a Roberta le comentaba que yo no sabía qué hacer, que no sabía si denunciar o no porque este jugó también mi carrera, mi trabajo, yo vivo de esto y es muy difícil sentirse juzgado por la gente. Hoy me da vergüenza subir una historia porque digo, me van a juzgar y al mismo tiempo como, bueno, sé que qué es lo que está bien y lo que está mal. Y quién lo decide, ¿no? Sí. Qué está bien y qué está mal. Sí, sí. Pero bueno, estoy contenta y agradecida a Roberto, a todo su equipo que la verdad que me brindaron todo su apoyo desde el día uno y sabe poner en palabras tal vez yo que a mí me cuesta tanto expresar. Sí, claro. Así que... Porque la denuncia, Flor, fue cuando Ángel leyó en el piso los fragmentos, da escalofríos, da escalofríos, es contundente y es impensable poder ponerse en tu lugar. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu mayor miedo, Flor? Yo tenía mucho miedo de que me pase algo. De que me haga algo por hablar. Tenía mucho miedo. Y lo tengo también. Entonces... Nada, sé que es un proceso y... Y lo único que pido es eso, que sea justicia. Sos muy valiente. Gracias. Gracias.